a ver vamos a culminar con la clase anterior vamos a culminar con la clase anterior para poder entrar a lo que es el tema de hoy que es verdades y mentiras verdades y mentiras ya, no hay problema con lo que es el tema de verdades y mentiras pero este tema que había quedado pendiente en la clase anterior es muy importante ya, entonces vamos a comenzar con este tema Muy bien, entonces en este problema que estaba quedando pendiente dice los amigos Aníbal, Benito, Carlos y Danilo son acusados de haber cometido un crimen la policía ha establecido que si Aníbal es culpable entonces Benito fue su cómplice si Benito es culpable Prende tu cámara, amigo Prende tu cámara Perdón, perdón, perdón Ya Ya, esto en resumen lo he colocado aquí aquí está No se escucha bien a ver, a ver, a ver A ver ahí qué tal cómo está Voy a volver a compartir si no A ver Ah, ya qué tal a ver, a ver, a ver se ve un cuadro negro ¿no? Ya a ver qué tal chicos se oye ahí Ahora sí, profe está como cañón ahora sí, profe Sí, no, no se están escuchando ya Que les decía que vamos a terminar la clase anterior porque había quedado parte de la teoría también ¿ya? Y ya el tema que corresponde al día de hoy que es verdad y mentira es bastante sencillo muy sencillo Ya, entonces quedaba este seis problema seis donde dice si Aníbal es culpable entonces Benito es su cómplice si Benito es culpable entonces o bien Carlos es su es su cómplice o sea es culpable o Aníbal es inocente aquí está un O hay que tener presente ese O tú sabes que en el O en el caso del O aunque su símbolo es así para que el resultado sea verdadero al menos uno de estos dos tiene que ser verdadero al menos uno de los dos o sea si es verdadero con falso sale verdadero si es falso con verdadero sale verdadero si es verdadero con verdadero también sale verdadero entonces tenemos que evitar que los dos sean falsos ahí saldría lo que es falso pero buscamos que sea verdadero al menos uno sea verdadero ahora dice ahora dice la siguiente si Danilo es inocente Aníbal es culpable y Carlos es inocente ahora tú sabes que en el I en el I que su símbolo es así para que sea verdadero los dos tienen que ser verdaderos solo así el resultado sale verdadero ya y la última dice si Danilo es culpable Aníbal también es culpable ahora en la condicional hay un solo caso que ahí va a salir falso en el caso que se presente verdadero falso solo ahí va a salir falso ¿no? entonces nosotros tenemos que evitar que se presente esto porque esto sería falso esto sería falso ahora la condicional también sabemos que tiene dos equivalencias su equivalencia de la condicional es la siguiente a ver vamos a colocarla así una de sus equivalencias es la negación de P o Q ¿no? eso es equivalente la otra es el tratar de cambiar el orden de estas dos ¿no? estamos haciendo un resumen de la cambiamos el orden para pero se mantiene la condicional pero cada uno cambia pero cambiando su signo opuesto si es Q entonces aquí pasa no Q aquí sería no P ¿ve? cambian de orden muy bien dicho eso mis estimados dicho eso ya entonces vamos a suponer cada una de estas cada una lo he sacado de cada puntito cada dato recuerda que en orden de información te decía Juan está a la derecha de Pedro ya eso se tiene que cumplir Raúl está a la izquierda de Juan ya se tiene que cumplir cada una de estas se tiene que cumplir entonces yo no sé si Aníbal es culpable o es inocente voy a empezar suponiendo que Aníbal sea culpable a ver si es que no me sale es porque tiene que ser inocente pero voy a probar voy a probar ¿qué pasaría si aquí voy a colocar Aníbal fuese culpable ya voy a probar si es que no es culpable por ahí me va a salir una contradicción entonces tendría que ser lo opuesto sería inocente pero vamos a suponer entonces que sea culpable entonces al decir aquí Aníbal es culpable gente esto de aquí tiene que ser verdadero entonces al ser verdadero como todo esto tiene que ser verdadero porque cada una de estas premisas podríamos decir tiene que ser verdadero cada una de estas cosas que nos menciona tiene que ser verdadero cada uno de estas independientemente tiene que ser verdadero entonces si la primera resultó ser verdadera la segunda ya no puede ser falso ¿sabes por qué no podría ser falso esto? porque yo tengo que evitar que se presente el caso BF en una condicional porque este es el único caso en el cual sale falso en la condicional entonces por ende esto tiene que ser verdadero entonces lo que quiero decirte es si la primera resultó ser verdadera la segunda por ende tiene que ser verdadera porque si es falso ya la logra todo esto va a salir falso entonces automáticamente si la primera se cumplió la segunda también tiene que cumplirse ¿qué es lo que se va a cumplir? que Benito es su cómplice o sea Benito también es culpable coloco aquí ¿sabe qué? Benito culpable entonces hasta ahí todo bien hasta ahí no tengo ningún problema entonces el decir aquí Benito es culpable gente eso de aquí es verdadero es verdadero y si es verdadero como todo esto tiene que salir verdadero en esta condicional entonces esta segunda parte esta segunda parte esto de aquí no puede ser falso tiene que ser verdadero porque si fuese falso se va a presentar en esta condicional se va a presentar en esta condicional ese único caso que sale falso el BF no tiene que ser verdadero pero aquí tenemos mira chequéalo el O y el O dice que para que sea verdadero para que sea verdadero al menos uno de ellos tiene que ser verdadero uno de ellos mínimo tiene que ser verdadero para que todo esto sea verdadero ahora decir Aníbal es inocente esto es falso ¿por qué profe es falso? porque ya sabemos que Aníbal es culpable entonces el decir Aníbal es inocente no 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 esto es falso entonces como estamos diciendo que para que al final sea verdadero esto verdadero mínimo debe haber un verdadero de los dos entonces esto tiene que ser sí o sí verdadero para que esté aquí el caso de verdadero falso verdadero entonces el decir Carlos es culpable mis estimados esto de aquí sería verdura profe entonces estás llegando a la conclusión que Carlos también es culpable por supuesto y lo voy a estar anotando entonces aquí digo Carlos 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 es culpable culpable ¿estamos gente? ahora aquí estimados ¿qué te parece si cambiamos el orden de aquí? ¿te acuerdas? quiero aplicar esta propiedad PQ que esto es equivalente al cambiarlo el orden pero se mantiene la condicional ¿cómo lo vas a hacer profe? va a pasar aquí no Q y al luego va a quedar no P así ¿ve? entonces si yo voy a cambiar de orden estos dos esta de aquí con esta de aquí mira voy a cambiar de orden ya la condicional se mantiene entonces voy a negar todo esto voy a negar Aníbal es culpable y Carlos es inocente esto va a pasar adelante pero mira cuando negamos Aníbal es culpable ahora sería Aníbal es inocente Aníbal inocente estamos negando estamos negando y la negación de un I sabes que es un O O ya el O es así Carlos es inocente Carlos es culpable Carlos culpable entonces ahí está Danilo es inocente su negación de Danilo es inocente Danilo culpable culpable listo hasta ahí no entonces nosotros sabemos que el decir Aníbal es inocente gente esto de aquí es falso porque Aníbal es culpable aquí está O ahí 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 está Carlos es culpable oye Carlos es culpable sí 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 aquí lo tenemos es culpable verdura y en frente a un O falso o verdadero sale verdadero gente se activó la primera la primera es verdadero entonces esta segunda esta segunda no puede ser falso ¿por qué? porque si es falso se estaría presentando en la condicional ese único caso donde sale falso el BF y esto no puede ser falso porque cada uno de los enunciados tiene que ser verdadero por lo tanto esto decir Danilo es culpable tendría que ser verdadero verdadero entonces profe está diciendo que Danilo es culpable cierto Danilo es culpable pues aquí vamos a anotar para terminarlo Danilo culpable y la última solamente es para corroborrar que todo lo que has hecho está bien ¿cuál última? esta acá Danilo es culpable sí verdadero entonces la otra también tiene que ser verdadero Aníbal es culpable por supuesto entonces cumplió todo al final se está demostrando que Aníbal es culpable Benito es culpable Carlos es culpable y Danilo es culpable entre los cuatro han hecho ese crimen aunque han pasado si nosotros hubiésemos asumido que Aníbal es inocente ahí por ahí vamos a encontrar una contradicción pero entonces aquí la respuesta correcta es ¿quiénes son inocentes? la clave correcta mi gente sería Dadito ¿ya? ¿has entendido eso? creo que la 7 también es parecido eso dice un poquito resumido para que avanzar mira dice Pedro si Pedro cometió el crimen sí tú sabes que este esquema el sí coma ya solamente sí coma ya es el el esquema del entonces pero aquí todavía te han dado con esta palabrita entonces ahí está sí entonces si Pedro cometió el crimen antecedente Pedro culpable no culpable cometió el crimen entonces Ricardo y Juan también participaron Ricardo es culpable Juan es culpable ya hasta ahí se ha planteado eso luego viene el otro dice sí 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 Sebastián no cometió el crimen el decir Sebastián no cometió el crimen sería Sebastián es inocente entonces ahí está de nuevo el esquema sí entonces para que lo veas mejor ahí está de verde sí entonces si Sebastián no cometió el crimen lo he colocado aquí si Sebastián es inocente entonces Pedro lo hizo Pedro es culpable finalmente finalmente dice Ricardo no participó Ricardo es inocente voy a anotar aquí ya mi resumen como vuelvo a repetirte cada una de estas tiene que ser verdadero 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 cada una de estos enunciados tiene que ser verdadero por algo lo está mencionando entonces Ricardo es inocente ya es una realidad Ricardo inocente ahí está Ricardo es inocente gente qué te parece si esto de aquí esto de aquí lo cambiamos de orden como como profe se cambia de de orden recuerda el P entonces Q se mantiene el entonces pero cambian de signo el Q pasa adelante y el P pasa después pero cambiado su signo su negación vale decir entonces si vamos a negar esto mira cómo quedaría mira cómo quedaría Ricardo es culpable y Juan es culpable entonces negando esto sería Ricardo es inocente la negación de un I es O pues así quedaría Ricardo Ricardo inocente en la negación de un I es un O voy a colocarle así o su símbolo de un O Juan inocente Juan inocente se mantiene el entonces ahora este P que es Pedro es culpable pasa como consecuente sería Pedro culpable culpable dice su negación sería inocente muy bien gente muy bien muy bien entonces el hecho de que Ricardo es inocente ya es una realidad esto de aquí es verdadero pero aquí estamos frente a un O un O un O dice basta que uno de ellos sea verdadero para que todo eso sea verdadero o sea todo esto al final va a salir verdadero ¿por qué? porque basta que uno de ellos sea verdadero en este caso este de acá Pedro inocente es verdadero no me importa si Juan sea inocente o culpable porque ya al ser uno verdadero ya todo eso va a salir verdadero entonces todo el antecedente es verdadero por lo tanto el consecuente tiene que ser verdadero ¿por qué? porque tenemos que evitar en esta condicional que se presente el BF porque si no ya todo eso sería falso entonces esto es verdadero ¿y cuál es verdadero? este consecuente donde dice Pedro es inocente entonces también estamos determinando que Pedro es inocente lo anotamos Pedro es inocente inocente muy bien gente entonces ya sabemos que Ricardo es inocente ya nos decía Pedro es inocente pero mira gente a ver esto si al ojito lo hacemos ¿qué te parece si esto lo cambiamos de orden? pero manteniendo la condicional entonces si esto pasa adelante ya sería Pedro ya no debería decir Pedro es culpable debería decir Pedro es inocente entonces Sebastián es culpable estamos cambiando el orden de estos dos ¿ve? de estos dos estos dos lo vamos a cambiar si lo cambiamos va a decir Pedro es inocente Pedro inocente entonces Sebastián culpable Sebas culpable ahí está entonces que Pedro es inocente ya lo sabemos aquí está esto entonces es verdura esto es verdadero y si este es verdadero gente la segunda también tiene que ser verdadero evitemos que se presente el BF porque si no ya no saldría verdadero todo eso sería falso entonces Sebastián es culpable ya se está determinando Sebas es culpable tenga mucho cuidado porque hay veces nos dejamos guiar por la realidad y nos sale una incoherencia ¿no? por ejemplo con la así sin aplicar las reglas intentamos desarrollarlo y no cumple ¿no? vamos a utilizar estas reglas lógicas y sale exacto sale exacto entonces gente ¿cuál sería? profe ¿y qué hay con Juan? porque al final tú no determinaste si Juan es culpable o inocente porque queda una duda queda una duda o sea ya sea Juan inocente que sea verdadero o que Juan sea culpable sea verdadero no no nos importa lo que se sabe es con exactitud que Ricardo es inocente Pedro es inocente Sebastián culpable entonces lo correcto sería marcar esta D profe ¿y por qué no Sebastián y Juan fueron los que cometieron el crimen? porque Juan no se sabe no se llega a determinar si es culpable o inocente porque aquí solamente siendo verdadero o Ricardo es inocente ya salía todo o sea no se llega a determinar esto puede ser que sea inocente o culpable eso no se llega a determinar entonces no podemos asegurar aquí que Juan también está formando parte de los que cometieron el crimen entonces ahí están mis estimados eso sería la pregunta 7 ahora vamos a ver un poquito de lo que es lógica de clases en lógica de clases ya hemos visto en primer momento que es una proposición es cualquier oración de la cual se puede decir que es verdadero o falso entonces lógica de clases que es un tema aparte bueno lo han colocado todo mezclado vamos a de todas maneras un poquito separar vamos a trabajar con dos categorías dos universales y dos particulares entonces tenemos dos mejor dicho con cuatro proposiciones las universales son las que generalizan el todo y el ninguno todo atleta es resistente todo alumno de selección es estudioso ningún alumno de selección es ocioso el todo y el ninguno son los universales en cambio los particulares son algunos sí y algunos no ya vamos a colocarle entonces aquí las dos universales con las cuales vamos a trabajar que esto ya tiene que hacerse familiar gente porque esto están colocando dentro de los exámenes y aquí los particulares entonces tenemos dos universales el todo y el ninguno universales porque generaliza ninguno todos ahí estaba generalizando todo aquel de A ninguno de A en forma universal generaliza en cambio los particulares algunos A algunos A no son B entonces los particulares se dice que son algunos A sí son B algunos A no son B dentro de las universales que acostumbran simbolizarlo con una U y a los particulares con un P entonces puede estar positivos y negativos entonces al universal todo se le llama positivo al universal ninguno se le llama universal pero negativo lo mismo ocurre en los particulares algún A sí es B o simplemente algún A es B es un particular positivo y algún A no es B es un particular negativo ¿Ve? entonces vamos a aprender a graficar porque muchas veces colocan la gráfica y uno tiene que saber leer esa gráfica ¿Ya? entonces para una gráfica si yo veo una zona que está sombreado eso eso quiere decir o se tiene que interpretar que esa región está vacío no tiene ningún elemento por eso está sombreado entonces el encontrar una zona que está sombreada es sinónimo que está vacía no tiene ningún elemento si una zona tiene una X nosotros lo interpretamos que en esa zona hay al menos un elemento si estamos hablando una zona por ejemplo de patos ya en esa zona está mínimo un pato ¿No? si estamos hablando de televisores aquí en esta zona hay mínimo un televisor puede haber un televisor dos televisores pero esto se interpreta que hay al menos uno si tenemos una zona donde está completamente o sea no tiene ni sombreado ni X gente de esta zona tú no puedes sacar ninguna conclusión ¿Por qué? porque de aquí no tienes información y de aquello que no conoces o no sabes mejor no hables ¿Ven? Profe o sea o sea si yo encuentro una una gráfica así a ver una gráfica así sombreado esta parte y una X por acá entonces yo interpreto yo leo de esta gráfica que aquí en la intersección no puedo decir si hay elementos o no o sea no se sabe por ejemplo aquí vamos a suponer que estamos hablando de los niños conjunto de los niños y aquí estamos hablando del conjunto de los alegres vamos a suponer que ya una gráfica hemos llegado hasta ahí entonces de la intersección o sea donde están niños y alegres no se sabe nada no puede decir si habrá niños alegres o si no habrá niños alegres porque de esta zona no se sabe nada no tengo información y qué podría decir de esta zona donde están solo los niños si hay al menos un niño habrá al menos un niño habrá un niño dos niños pero sí con exactitud esta parte no va a poder estar vacío porque ya hay al menos un niño profe qué podría decir de esta zona podríamos decir que esta zona donde están solo los alegres que no son niños alegres que son solo niños está completamente vacío no hay ningún elemento aquí no hay nadie y así vamos a tener que graficar para cada uno de ellos porque hay veces te presentan como el caso de la pre siempre colocan gráficos y nosotros tenemos que interpretar cada uno de sus gráficos para eso empecemos con esto cómo sería la gráfica de esta universal negativa donde dice ningún A es B profe cómo sería ningún A es B o sea no hay nadie que sea A y a la vez que sea B o sea esta parte que está al medio donde está la intersección aquellos que son A y que son B debería estar vacío vacío sin ningún elemento esto sería es la gráfica de ningún A es B de la gráfica de ningún A es B profe y cuál sería de la universal positiva todo A es B normalmente en aritmética cuando nos dan este enunciado todo el conjunto A es B nosotros acostumbramos a colocar el conjunto A adentro y el conjunto B afuera así colocamos ¿no? aquí es casi igual casi igual entonces como todo el conjunto A tiene que estar dentro de B esta parte que está sobresalido que está afuera gente debe estar vacío ¿por qué profe? porque el conjunto A que inicialmente era todo esto ahora al estar vacío toda esta parte al estar vacío esta parte queda reducido a esto esto es el conjunto A todo el conjunto A está dentro de B ¿ve? lo vemos entonces esto sería la gráfica de todo A es B ahora profe yo lo podría cambiar el orden aquí sí porque la gráfica no va a cambiar decir ningún A es B sería lo mismo entiéndalo de que ningún B es A puedes cambiar aquí en todo A es B no se puede cambiar porque la gráfica se altera si nosotros cambiamos todo B es A la parte sombreada ya cambia aquí obviamente ya es otro enunciado no sería lo mismo entonces en este todo no se puede cambiar ahora veamos en los particulares algún A es B algún A esta palabrita de algún se simboliza con una X con una X hay alguien ¿no? hay alguien que pertenece a A y a la vez a B y aquel que pertenece a A y a B está aquí entonces aquí hay alguien hay alguien que pertenece a A y también que pertenece a B entonces aquí le colocamos el X esto sería la gráfica para la particular positiva algún A es B algún A no es B ya hemos dicho que esta palabrita algún se simboliza con una X hay alguien pero que pertenece a A y no a B que pertenece a que está dentro de A pero no dentro de B fuera de B hay A aquí profe ese algún tiene que estar aquí que esté en A pero fuera de B ahí ahora lo que estamos diciendo se podría cambiar en el caso de algún A es B si se puede cambiar estos dos conjuntos clases ¿por qué? porque si lo cambiamos la gráfica no se altera sigue siendo la misma cosa que no podrías hacer en esto en algún A no es B porque la X pasaría al otro lado si el enunciado fuese algún B no es A entonces en conclusión ¿en quiénes se podría cambiar? en el ninguno que es la universal negativa y en el alguno sí que es una particular positiva en aquellos que su gráfica es simétrica ¿no? simétrica cuando lo cambiamos no pasa nada pero aquí no ahora su negación de cada uno vamos a hacerlo para ya aplicarlo de frente en los problemas ¿ya? ya sabemos que ningún A es así ve ya esta es la gráfica quiero saber su negación quiero demostrarte para que no estés memorizándote bueno de esta parte de esta zona yo no puedo decir nada porque no tengo información de esta zona tampoco puedo decir nada porque no tengo información de la parte de afuera tampoco no tengo información lo único que tengo información que en esta intersección está vacío imagínate yo conozco un profe bien mentiroso mentiroso y siempre de su boca lo único que sale es mentiras yo antes de entrar en esta aula me encontré con él me dice ¿sabe qué? ese aula está vacío está vacío entonces yo no le hago caso ingreso al aula quiero demostrar que lo que me ha dicho él es una mentira pregunta gente ¿qué debo encontrar en el aula para demostrar que lo que dijo ese profe es una mentira recuerda que él me ha dicho este salón está vacío no tiene ningún alumno yo quiero demostrar científicamente que él es un mentiroso al ingresar al aula ¿qué debo encontrar para demostrar que él es un mentiroso ¿qué dice? a ver comentario gente lo que creas aquí se trata de opiniones entonces yo quiero demostrar que mi coleguita coleguita que conozco que siempre es un mentiroso demostrar pero que él es un mentiroso él me ha dicho este aula está vacío no tiene ningún alumno pregunta ¿qué tengo que encontrar al ingresar a este aula aula virtual para demostrar que lo que ha dicho él es una mentira ¿qué dice? ¿encontrar que el aula esté lleno? ¡ay, ay, 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 bien Jara dice que al menos hay un alumno también está que al menos hay un alumno lo justo no que esté lleno si yo encuentro al menos un alumno ya lo que él ha dicho es una mentira entonces ya no estaría vacío entonces al menos un alumno ¿cómo lo representamos? así gente así lo representamos con una X estamos hablando de la gráfica nomás si él me ha dicho que está vacío yo si encuentro al menos un elemento en esta zona ya lo que me ha dicho es una mentira y el tener aquí al menos un elemento ¿cómo se lee? algún ASB entonces entonces la negación de ningún ASB es algún ASB o sea no es como la mayoría piensa la negación de un ninguno es todo peprofe yo pensaba que ningún ASB su negación es todo ASB no 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 gente o también quizá lo puedes trabajar con su simbología o sea la negación de una universal su negación su contrario una particular de una negativa una positiva y viceversa la negación de una particular una universal de una positiva una negativa todo lo contrario y lo mismo sucede aquí si tengo una particular una universal positiva universal positiva su negación particular de positiva negativa o si quieres gráficamente la negación de todo ASB aquí tenemos su gráfica de todo ASB de esta zona no se sabe nada no puedes opinar tampoco no podemos opinar no tengo información peor no tengo información de esta parte que está afuera lo único que sé es que esta zona está vacío si yo quiero negar esto sería que ya no esté vacío sino que tenga al menos un elemento es por eso que su gráfica sería así con al menos un elemento y eso se lee algún A no es B no está dentro de B entonces entendamos que si tenemos una universal su negación es una particular si es positiva es negativa ya con eso vamos a poder avanzar varios problemas que tenemos al toque te dice su negación al toque no va a la solución pero hay que tener en la cabeza estas cuatro premisas no las dos universales el ningún A y el todo ningún A es B y todo A es B y las particulares algún A sí es B y algún A no es B ahora esto también tienen propiedades a casos especiales no digo que esto de aquí es un tema bastante amplio pero vamos a detallar ya este PPT luego les voy a colocar por ahí alguien me preguntaba en la semana profe quería desarrollar la 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 tarea no evité todavía no llegar porque como no hemos hecho esta parte obviamente que no vas a poder desarrollar pero yo con esto ya te vas a burlar de las preguntas mira entonces tenemos el ninguno esto de acá es una universal negativa a este primer conjunto cuando nosotros tenemos por ejemplo ningún A es B nosotros así lo simbolizamos pero en realidad tanto A como B es un conjunto puede ser ningún niño es amargo ¿no? el A sería niño el B amargo a este primer conjunto se le llama sujeto y al segundo se le llama predicado este de acá sería nuestro verbo ¿no? entonces en este esquema al primero se le llama sujeto este segundo se le llama predicado y aquí tenemos en medio el verbo ya lo tenemos entonces aquí vemos que mi predicado está siendo afectado por una negación y como me doy cuenta que está siendo afectado por una negación porque esta negación está justo antes de él si la negación estuviese aquí ningún A no es B esta negación le estaría afectando al verbo si la negación estuviese aquí fíjate ahí ningún no A es B la negación le estaría afectando al sujeto al que está justo antes ¿ya? en este caso es que le está afectando al predicado ya le está afectando al predicado entonces ¿a qué equivalentes? ¿a qué es equivalentes? mira chequéalo ningún S es no P recuerda que el P es todo esto y el no P sería todo lo que está afuera entonces lo que te está diciendo aquí no hay nadie en la intersección de S y el no P recuerda el P es esto y el no P sería todo lo que está afuera entonces no hay nadie en la intersección del S y el no P por eso esta zona estaba así esto sería la gráfica pero esto gente tú sabes cómo se lee lo hemos visto anteriormente esto se lee como todo el S es P todo S es P entonces mira estos son equivalentes yo en forma general digo cuando la negación le afecta al predicado entonces de lo que es ninguno lo cambio automáticamente a todos y desaparece la negación así lo hago algo violento si es ninguno y el predicado está siendo afectado por una negación cambio el toque de ninguno a todo y desaparece la negación profe entonces también sería lo mismo si yo encuentro por ejemplo ahí todo a a es no b claro gente esta negación le está afectando al predicado entonces de lo que es todo lo cambio a ninguno lo cambio a ninguno y de repente desaparece ya la negación y estaría quedando así ningún a es b ningún a es b pero lo podemos demostrar también aquí podemos demostrar para que veas con la gráfica se muestra mira tenemos aquí el todo ese no p fíjate que este no le está afectando al predicado entonces si vamos a graficar esto de todo el s tiene que estar dentro de no p porque dice todo ese es no p el p es esta parte que está aquí el no p sería todo lo que está en la parte externa entonces el s tiene que estar ahí profe pero hay una parte del s que está dentro eso tiene que estar vacío porque está diciendo que todo mi s está dentro de no p todo el s está dentro de no p ahí está profe pero esto me trae recuerdos esto se lee ningún s espe no te decía no te decía en pocas palabras para no estar graficando todo nosotros vemos que el predicado está siendo afectado por una negación y estamos hablando ya sea del todo o del ninguno cambiamos de todo a ninguno y desaparece la negación si es de ninguno a todo y desaparece la negación eso se podría hacer son equivalentes y qué pasa con las particulares profe si yo tengo por ejemplo algún s es no p también esta negación le está afectando al p si gente pero lo único que podrías hacer lo único permitido es que se pueda cambiar el orden del verbo y esa negación lo único que se puede hacer cuando se presenta una particular entonces si cambiamos cómo se va a leer entonces sería algún s no es p solamente se cambia esa negación que le está afectando al predicado con el verbo el verbo es no lo cambiamos y querés eso es lo único que se puede hacer en el caso de la particular y tenemos otra también bastante importante esto sí grábate cuando el cuantificador es universal a qué se refiere universal cuando estamos hablando bien del todo o del ninguno todo o bien del ninguno esos son los universales ya y la negación que pasa le está afectando al verbo al verbo gente al verbo ahora cuando le afecta al verbo que pasa el verbo copulativo que une las dos clases la negación actúa como si se estaría negando al cuantificador mejor dicho sale al inicio ejemplo aquí lo tenemos esta negación está justo antes del verbo entonces a quién le está afectando al verbo le está afectando al verbo y se presenta una universal ninguno universal negativo entonces se dice que esta negación sale al inicio se saca se saca entonces quedaría no ningún ese es veanlo aquí ahí está no sé si se nota lo que ha salido este no sale ahí está no ningún ese es profesón equivalentes por supuesto por supuesto pero gente este no le está afectando a todo esto mejor dicho es la negación de ningún ssp y eso de ningún ssp si no te acuerdas esto es una universal negativa y si vamos a negar una universal negativa su contrario su negación sería una particular positiva y cuál es la particular positiva algunos s si son p algún s es p entonces también es equivalente a colocar algún s es p entonces estas tres son lo mismo expresado de diferentes formas estos tres lo mismo va a ocurrir en el caso del universal positivo que el verbo está siendo afectado por una negación entonces ese verbo esa negación perdón sale al inicio lo sacamos quedaría así no todo s es p este no gente está afectando a todo y que tenemos aquí una universal positiva cuál es su negación particular negativa y cuál es una particular negativa algunos a no son b algunos a no son b en este caso sería algún s no es b entonces estos tres son equivalentes estos tres son equivalentes muy bien entonces hay bastantes cositas para tener bastante teoría como te dan cuenta no es tan fácil a ver se ve borroso dicen por ahí a ver qué pasó qué pasó qué tal gente se ve la imagen y se ve bien porque vamos a empezar ya con los problemas y al toque no más algo violento mira al toque todo arquitecto es ingenioso todo arquitecto es ingenioso gente cuál sería la negación profe a ver a ver esto de acá todo arquitecto es ingenioso eso es una universal positiva si vamos a negar una universal positiva su negación no sería una particular negativa y cuál es la particular negativa algunos no o sea debería decir algunos arquitectos no son ingeniosos o no gente algún arquitecto no es ingenioso al toque no más la hace directo porque me pide la negación y aquí todo arquitecto es ingenioso es una universal positiva si me piden su negación su negación sería lo contrario de universal particular de positivo negativo y ese particular negativo es algunos arquitectos no son ingeniosos no es ingenioso la hace al toque no más a ver gente aquí dice vamos a sacar un equivalente esto todos los inmorales profe inmorales sería lo mismo que decir no mor no morales sí sí podemos tomarlo así son no justos no justos gente para ti este de aquí sería el sujeto es o son es el verbo justos predicado pero que tenemos aquí es que el predicado está siendo afectado por una negación hemos dicho que como casos especiales si tenemos eso el todo lo cambiamos a ninguno y desaparece la negación entonces sería ningún inmoral ningunos inmorales no importa si este particular o plural no singular o plural ningunos inmorales son justos ningún inmoral es justo si eso ya tenemos aquí en avioncito en una no profe y si no encuentro eso en la clave recuerden el caso que ninguno estos dos conjuntos se pueden cambiar buscaríamos dentro de las claves ningún justo es inmoral otro equivalente y así tienes que buscar algo que esté dentro de las claves no hay varios equivalentes aquí en una nomás me salía la también gente a ver aquí dice la negación de la siguiente proposición vamos a colocarle toda esa proposición no todos los no 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 racionales no son ahí está el verbo son no creativos no creativos ahí está lo lo que le está pidiendo ahí es la negación de eso vamos a tener que negar todo eso gente negarlo sería anteponerle una negación o sea a todo eso le vamos a colocar antes una negación ya una negación a todo eso pero antes de eso ya vamos a colocarle una negación antes de todo eso ya entonces si le vamos a colocar una negación antes de todo eso aquí me dice negarlo eso le colocamos aquí un no así queda de repente se va estas dos negaciones porque están juntos negación menos con menos se va pero y estaría quedando mira cómo queda todos los no racionales no son no creativos ahí estamos bien hasta ahí pero esto no hay en las claves todavía no hay en las claves tenemos que cambiarlo todavía a ver qué más podría ser otro sería a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué te parece qué te parece si hacemos esto este no qué pasa con este no le está afectando a este acá a este predicado entonces como le está afectando entonces eso podría ser que se cambie de todo lo cambiamos a ningún nos quedaría así ningún no racional no son creativos ya desaparece esa negación ahí estamos bien otro 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 que este no le está afectando a este verbo ese no lo sacamos adelante entonces lo sacamos adelante sería no ningún no no racional son creativos todavía no veo en las claves esto y todo esto ningún no racional es creativo recuerda que es una universal negativo y ahora si lo vamos a negar da paso a lo que es una particular positiva pero todo esto es un conjunto los no racionales o los irracionales como quieras llamar ya entonces ningún no racional o irracional es creativo al negarlo eso porque aquí está uno sería la negación de una universal negativa sería una particular positiva y la particular positiva sería algunos sí entonces sería algún no racional o simplemente irracional son creativos particular positiva y eso gente ya lo tenemos simplemente que a ver a ver a ver cuál sería la clave la D esa sí está simplemente que en vez de escribir no racionales lo ha colocado como irracionales algunos irracionales son creativos entonces eso sería la clave un poquito extenso ahora lo que tenemos en la en la 11 12 13 14 son gráficas de dos premisas sacar una conclusión entonces tenemos aquí algún alumno es autodidacta todos los autodidactas son creativos se recomienda empezar la gráfica con las universales no olvides que las universales son el todo y el ningún entonces con esta voy a comenzar todos los autodidactas son creativos entonces para mí esto va a ser el conjunto de autodidactas autodidactas que voy a anotar aquí y esto va a ser el conjunto de los creativos todo todo autodidacta es creativo entonces su gráfica es que esto tiene que estar sombreado porque todos los autodidactas tienen que estar dentro de creativos si hay una parte que está sobresaliendo tiene que estar vacío así el conjunto de autodidactas que era todo esto como esto está vacío ya vacío no tiene elementos se reduce a esto esto sería ahora nuestro conjunto de autodidactas y todo autodidacta está dentro de creativos vamos con la primera entonces donde dice algunos alumnos son autodidactas esta va a ser el conjunto de alumnos alumnos y eso de algunos se simboliza con una X hay alguien que está dentro de alumnos y autodidactas o sea en la intersección en la intersección de alumnos y autodidactas en esa intersección ahí tiene que ir una X alumnos y autodidactas todo esto si me ves aquí lo puedes notar ahí es la intersección de alumnos y autodidactas ahí en esa parte tiene que ir una X pero gente esta zona ya está vacía ahí no se puede colocar nada entonces la X tendría que ir aquí que es la intersección de alumnos y autodidactas y para sacar una conclusión sabes que se llama término medio enlace aquel conjunto que se mencionó o aquella clase que se mencionó en las dos premisas si te das cuenta en la primera dice autodidactas la segunda dice autodidactas esa es la que se repite en las dos premisas entonces en una conclusión no puede ir autodidacta en una conclusión válida no puede entrar esa palabra autodidacta entonces si habían tres conjuntos autodidactas creativos y autodidactas no va a ir en la conclusión la conclusión lo tienes que sacar de creativos y alumnos con esas dos palabras tiene que ir la conclusión y veo que en la intersección hay una x entonces eso yo lo leo algunos creativos son alumnos o al revés algunos alumnos son creativos porque este x yo lo leo como algunos hay alguien hay alguien que a la vez que es alumnos también son creativos entonces por eso marcamos la clave casita ahí dice algunos alumnos son creativos pero eso lo estoy recogiendo de esta gráfica no es difícil sabe las gráficas y al toque te sabe y también hay que tener en cuenta que si yo menciono ningún educado es lima limeño debe haber al menos en la gráfica una persona que es educado al menos una persona que es limeño sino no estaría hablando de educados y limeño mínimo debe haber un educado y mínimo es un limeño a eso se le llama existencia de clases no puede resultarme que el conjunto de educados todo esté vacío que no haya ningún educado no no eso no puede ser profe pero aquí ahora para graficar tenemos dos universales el ninguno y el todo son universales como grafico cualquiera gente cualquiera voy a empezar con esto todos los limeños son puntuales entonces aquí va a estar el conjunto de limeños ya y aquí puntuales todos los limeños tienen que estar dentro de puntuales allá toda esta parte entonces tiene que estar vacío así se grafica todos los limeños están dentro de puntuales no ahí ahora ya hice esto ahora la primera no hay nadie que sea educado y que sea limeño entonces aquí vamos a colocar educados educados entonces no hay nadie que sea educado y a la vez limeño o sea en la intersección de educados y limeños tiene que estar vacío y si le pegas el ojo a la gráfica esta de aquí tiene que ser la intersección esta de acá es la intersección de educados y limeños que eso tiene que estar vacío porque no hay nadie que sea educado y a la vez que sea limeño profe todo esto vacío vacío gente entonces esto de aquí tendría que estar vacío profe el término medio no va a ir en la conclusión no gente término medio no puede estar en la conclusión quien es el término medio aquel conjunto que se repite en las dos premisas quien es limeño gente limeño eso no puede ir en la conclusión la conclusión lo tenemos que sacar de educados y puntuales pero aquí hay que tener algo muy presente de limeños mira del conjunto de limeños ha sido dividido en cuatro secciones cuatro partes limeños fíjate chequea limeños ha sido dividido en cuatro regiones de lo cual resultó que tres ya están vacíos no tiene ningún elemento le queda una partecita si tú colocas que esta parte está vacío prácticamente limeños desaparece ya no tendría ningún elemento estaría sería un conjunto vacío les dije que aquí no puede haber ningún conjunto vacío cada elemento cada conjunto debe tener al menos un elemento es por esa propiedad que se llama existencia de clases que esta parte ya no puede estar vacío aquí debe estar al menos un elemento por eso le colocamos un x mira eso es como el el último dato el último caso la salvación el comodín cuando limeños que ha sido dividido en cuatro regiones veo que tres están ya vacíos esta ya no puede estar vacío porque si le colocamos vacío si fuese vacío limeños desaparece entonces si no está vacío debe tener al menos un elemento hemos dicho que la conclusión tenemos que sacar entre educados y puntuales fíjate esta x dentro de qué conjuntos está dimeños ya borra de tu mente esta x está dentro de puntuales pero está fuera de educados y eso yo lo puedo leer algunos puntuales porque está dentro de puntuales no son educados porque está fuera de educados así se eleve algunos puntuales no son educados algunos puntuales no son educados algún puntual no es educado esto de aquí sería nuestra clave dadito algún puntual no es educado porque está fuera de educados que tal gente ahí está ya bien bien la d profe porque no puede ser la c porque la c sería algún puntual es educado o sea tiene que estar dentro de puntuales y también dentro de educados fíjate que no este x no está dentro de educados entonces no se puede decir algún educado es puntual sería algún puntual porque está dentro de puntuales pero está fuera de educados ¿está bien gente? ¿qué dicen? esa sería la conclusión de eso me parece que está un poquito feo la imagen ¿no? ahora vamos a darle una refrescadita una refrescadita veamos en la 13 vamos a culminar esto que es importante profe aquí dice ningún carnívoro muerde a su dueño algunos perros muerden a sus dueños tenemos una universal negativa tenemos una particular positiva entonces recomendación empezar graficando la universal ya sea negativa o positiva ningún carnívoro muerde a su dueño entonces aquí vamos a colocar los carnívoros carnívoros y aquí los que muerden a su dueño ya muerden a su dueño no hay nadie que sea carnívoro y que muerde a su dueño porque ahí dice ningún ningún carnívoro muerde a su dueño es por eso que esta parte de la intersección lo vamos a tener que sombrearlo para decir que esto está vacío no hay nadie que sea carnívoro y a la vez muerda a su dueño por eso esa parte tendría que estar vacío gente que más profe que más a ver a ver que más ahora nos vamos a graficar la segunda algunos recuerda que esta palabra algunos nosotros lo vamos a interpretar como una x una x algunos perros muerden a su dueño algunos perros muerden a su dueño y eso sería la graficación esto sería ya perros 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 la x tiene que estar entre perros y los que muerden a su dueño o sea en la intersección de perros y los que muerden a su dueño la intersección es esto de acá esto es la intersección ahí tiene que ir una x pero esta parte está vacío aquí tiene que ir la x ahí aquí profe entonces los que muerden a su dueño no puede ir en una conclusión válida no no esto descartamos la conclusión sería entre carnívoros y perros gente lánzate con tu clave qué podrías leer de carnívoros y perros mira tenemos aquí perros tenemos aquí carnívoros mira esta x dónde está dónde está y cuál sería la clave a ver lánzate gente cuál sería la clave esta x está dentro de perros esta x está fuera de carnívoros cómo se lee eso o cuál sería la clave la lectura de eso esos que muerden a su dueño no puede estar a ver qué dice claves claves se ve o no esta x está dentro de perros pero está fuera de carnívoros entonces para mí la lectura sería algunos porque esto se lee algunos algunos perros no son carnívoros algunos perros no son carnívoros ahí está ahí 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 dadito mire qué fácil un poquito de práctica un poquito de aceite y ya está funciona bien está fácil a ver muchas ya aquí te están queriendo complicar con algunas otras palabritas ya dice los que beben gran cantidad de agua tienen buena salud eso sabes qué cosa es porque nosotros trabajamos solamente con cuatro el todo el ninguno algunos sí algunos no estos son una de esas cuatro sino que lo cambian de palabrita para confundir por ejemplo decir todos los estudiantes van a ingresar no todos los estudiantes van a ingresar hay veces le colocan simplemente los estudiantes van a ingresar aquí hay igual esto de acá los es como todos todos los que beben gran cantidad de agua al día tienen buena salud entonces esto sería los que beben gran cantidad entonces vamos a colocar aquí esto que es una universal positiva que vale decir el todo entonces sería todos los que beben gran cantidad ya voy a colocar aquí no más beben obviamente agua tienen buena salud buena salud profe eso 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 es que esto de acá tiene que estar sombreado no profe sí 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 así se grafica todos los que tienen buena salud están dentro todos los que beben gran cantidad de agua tiene buena salud ahí está ahora esto de aquí aunque no lo creas muchas algunas pocas por lo menos uno son lo mismo esto sería el algún profe pero cómo va a ser muchos y pocos algunos lo mismo sí porque es una parte del universo no menciona esto no es un todo muchas algunas son lo mismo vamos a colocarlo como algún tú sabes que un alguno se coloca una x una x tiene personas que beben gran cantidad personas y los que beben gran cantidad de agua al día pues aquí vamos a colocar mi conjunto de personas y debe haber una x una x en la intersección de personas y las personas y las que beben gran cantidad de agua al día aquí tenemos las personas que beben aquí las que beben gran cantidad de agua al día y aquí están las personas entonces en la intersección míralo usted mira 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 aquí gente en esta intersección tiene que ir una x una x profeso está vacío ya pues la x tiene que ir aquí la x tiene que ir ahí porque al decir algunos ya de hecho una x profe entonces quien no debe ir en una conclusión el que no debe ir en la conclusión serían las personas las que beben beben gran cantidad de agua al día las que beben gran cantidad de agua al día la conclusión lo tenemos que sacar entre personas y los que tienen buena salud gente ahí lo tienes ahí lo tienes dime cuál sería la conclusión mira que esta x está dentro de personas y esta x está dentro de los que tienen buena salud cuál sería la clave vamos que ustedes yo sé que pueden llegar a la clave cuál sería la respuesta cuál 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 profe profe nada profe no si se puede si se puede si se puede ah qué dice o preguntamos no no dadito por supuesto ahí dice algunas personas tienen buena salud estas personas esto de acá son personas y también tienen buena salud entonces la de ahí está más claro y la última gente la última para hacer algo del tema de aquí le hice un ajuste a las claves una de las claves está mal vamos a ver cómo sería tenemos aquí todo astuto es honrado algunos políticos no son honrados entonces estamos frente a una universal positiva y a una particular negativa entonces se recomienda empezar con la universal se recomienda no entonces tenemos todo astuto astuto es honrado honrado entonces esta parte tiene que estar vacío porque todo astuto tiene que ser honrado vacío 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 así es su gráfica del todo y ahora vamos con la primera donde dice algunos políticos sería conjunto de políticos políticos ya algunos políticos no son honrados entonces eso de algunos es una X que tengo que colocar pero donde lo voy a colocar políticos pero no dentro de honrados o sea tiene que estar dentro de políticos en el conjunto de políticos pero fuera de honrados debe estar dentro de este conjunto de políticos pero fuera de honrados la única parte disponible sería esto dentro de políticos pero fuera de honrados aquí gente aquí debe ir una X una X y quién sería el el término medio el conjunto de enlace que no puede ir en la conclusión honrados entonces nuestra conclusión tenemos que sacarlo entre políticos y astutos fíjate políticos y astutos chequea dónde está la X porque casi siempre por lo general si hay una X la conclusión lo tengo que sacar con esta X mira esta X está dentro de políticos esta X está fuera de astutos que dices cuál sería tu clave ahí está Crispin está más fácil no ahí está ya ahí está dice sería algunos políticos porque está dentro de políticos pero no son astutos son no astutos ah bueno acá son no astutos sería dadito aunque se me debí borrar también el son grupos políticos son no astutos esta de acá debimos borrar ¿sí gente? claro muy bien entonces se ha terminado con esto vamos a avanzar con lo que nos corresponde del el tema de hoy ya esto a continuación yo le voy a subir la tarea que estaba quedando de la semana pasada lo voy a activar también para que tengas tres días no si se ha cerrado no yo lo voy a activar porque recién estamos terminando entonces recién vas a poder hacerlo ya no te preocupes la clase la tarea de la semana pasada lo voy a habilitar ahora sí ya va a ser un chiste para ti pues ya con esto a ver vamos a hacer este lo que nos corresponde a hoy pero está fácil es verdad es mentira ya lo ha visto desde primaria ustedes pero vamos a avanzar un poquito eso a ver dónde estás dónde estás aquí está verdades y mentiras bastante sencillo que en algunos casos le llaman también el principio de suposición principio de suposición muy bien entonces vamos a proyectar la pantallita aquí está ya ahí lo tenemos y empezamos bien aquí es recontra fácil mis estimados esto no hay nada que tranquilarse porque esto de acá ya se hizo siempre en colegio dice supongamos que los casados siempre mienten y los solteros siempre dicen la verdad ya vamos a suponer nomás casados siempre mienten en cambio los solteros siempre dicen la verdad Félix dice aquí está lo que dice Luis y yo somos solteros y Luis dice Félix es tazado entonces eso es lo que comentan cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas entonces lo que vamos a hacer es suponer porque esto se trata suponer ¿no? ¿qué pasaría si Félix dice una verdad vamos a suponer que lo que dice es verdad verdad ¿no? y al decir una verdad entonces este de acá sería soltero porque los que dicen la verdad son solteros los casados mienten entonces lo que dice Félix estoy suponiendo estoy suponiendo que diga la verdad entonces esto que dice Luis y yo somos solteros ya los dos son solteros porque lo que está diciendo tiene que ser una gran verdad entonces también podría ser a ver Luis dice una verdad y también es soltero ya eso podríamos decir ¿no? pero luego mira que dice acá Luis Félix es casado uy ahí la malogra porque al decir Félix es casado sería una mentira se supone que Luis es soltero y tiene que decir una verdad ahí hay una contradicción una contradicción ¿ah? entonces esto que hemos asumido en un primer momento como que Félix dice la verdad no es cierto pues no es cierto esto no puede encajar así entonces Félix no habla con una verdad habla con una mentira miente miente voy a colocarle así miente profe entonces si miente ya no es soltero pero profe es casado ayayay casado porque los casados no dice que miente y mira lo que dice Luisa Luis dice Félix es casado estás en lo cierto Luis ¿sabes qué? tú estás en lo cierto este Luis dice la verdad como siempre los Luis dicen la verdad ahí está entonces como Luis dice la verdad ¿qué cosa es? soltero y ahí sí encajó profe cierto encajó gente Félix dice Luis y yo somos solteros es una mentira porque los dos no son solteros solamente Luis entonces él miente está bien porque como es casado tiene que decir una mentira y luego Luis dice Félix es casado eso es verdad y está bien que diga una verdad porque él es soltero ya salió entonces puedes mandarte con tu clave Félix dice la verdad no 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 Félix es casado es un mentiroso Félix es casado y Luis soltero verdura Félix es soltero no que hablas oye no es soltero Luis dice la verdad verdura entonces la clave sería dos y cuatro dos y cuatro bebecita fácil mira que fácil si o no facilito entonces vamos con la dos vamos con la dos el tema de hoy está recontra fácil puro floro acá gente dice Amelia llegó a la isla de los educados y los bribones a entrevistar solamente a los matrimonios ya matrimonio los educados siempre formulan enunciados verdaderos vale decir dicen la verdad y los bribones siempre formulan enunciados falsos dicen la mente una mentira y cada habitante o es un educado o es un bribón o sea no puede ser los dos o bien es educado que siempre dice la verdad o un bribón que siempre miente Amelia llamó a la puerta el esposo le abrió y a medias y sucedió el siguiente diálogo o sea alguien está entrevistando y le abre y ahí empieza la conversación el esposo dice ¿qué deseas? es su pregunta ¿no? Amelia le dice hago un censo y necesito información sobre usted y su esposa ¿cuál? si alguno lo es es educado o cuál si alguno es bribón o sea él está preguntando ¿quién es educado y quién es bribón? y el esposo responde ambos somos bribones ambos somos mentirosos gente ¿podrá ser cierto lo que menciona este esposo? ambos somos bribones podrá ser cierto yo quiero determinar si esto que el esposo está respondiendo es verdadero o es falso quiero saber mejor dicho si el esposo es un bribón que nos está mintiendo o es un educado que nos está hablando con la verdad ¿no? si él me estuviera diciendo la verdad entonces estaríamos quedando que los dos son bribones porque si esto que me está diciendo oye ambos somos bribones vamos a suponer que sea verdad el esposo me está hablando con una verdad ambos serían bribones porque confío en su palabra bribón bribón pero entramos en una contradicción ¿sabes por qué? porque un bribón no puede decir la verdad un bribón no puede decir la verdad gente no 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 un bribón siempre miente ah ya profe entonces lo que él está diciendo no es una verdad ah ya profe entonces es lo que está diciendo borramos caseta no no puede ser una verdad no encaja con ser una verdad es lo que me está diciendo es una mentira mentira ¿sabes por qué? y al decir una mentira al mentir ya sabemos que él por lo pronto es un bribón porque miente y esto que está diciendo es una mentira ambos somos bribones es una mentira gente ¿cuál sería lo correcto entonces? si al decir ambos somos bribones es una gran mentira ¿cuál sería lo correcto? ¿cuál sería lo verdadero? lo verdadero gente sería que no son ambos bribones que solo uno de ellos es bribón por lo tanto la esposa tiene que ser o decir una verdad hablar siempre con una verdad o sea ella ella que eran las que dicen la verdad educados educados y ahí encaja correctamente educados entonces el esposo es un mentiroso y por eso dice ambos somos bribones no mentiroso porque la esposa dice la verdad la esposa es una educada ¿qué tal gente? lo tenemos ahí 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 bien dice que uno es bribón y el otro no excelente gente buena deducción entonces dice el esposo es bribón y la esposa es educada bebecita también nos acompaña en este problema fácil no hay nada que tranquearse aquí el tema anterior si había bastante teoría a ver aquí que tenemos dice cuatro hermanas son interrogadas por su madre pues una de ellas usó sus joyas en una fiesta sin su permiso hay una dice pues una de ellas usó la joya una de ellas usó sus joyas sin su permiso cuando les interroga dice katia liliana fue liliana maribel fue maribel liliana miente al decir que fui yo su lema yo no fui y la madre sabe además que una de ellas dice solo una de ellas la verdad entonces lo como hacemos por eso se llama principio de suposición vamos a suponer que aquella persona que usó usó la joya ya vamos a suponer que sea por ejemplo katia ya que sea katia la persona que usó la joya y vamos a ver lo que dicen es verdadero o falso ya buscando que solamente una diga la verdad listo la primera dice katia 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 fue no liliana fue dice no falso liliana no fue fue katia entonces al decir liliana fue no falso liliana dice maribel fue falso maribel no fue fue katia estoy asumiendo que fue katia estoy asumiendo estoy probando que fue a que la culpable sea katia maribel dice liliana miente si efectivamente veo que liliana miente entonces esto sería verdura verdura luego dice su lema yo no fui si verdura porque tú no fuiste fue katia pero te das cuenta y que eso no cumple porque no cumple porque solo una de ellas dice la verdad aquí dice la madre sabe que solo una de ellas dice la verdad y aquí me salen dos no 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 puede ser profe otra probadita profe a ver a ver a ver quien tiene nombre de culpable creo que liliana ahora vamos a probar a liliana ya con confianza lili katia dice fue lili verdadero liliana dice fue maribel falso porque liliana es para nosotros la culpable maribel dice liliana miente verdadero porque hay liliana mira aquí esto de acá es la respuesta de liliana es una mentira y al decir maribel liliana miente verdadero ya no prosigo porque ya me salió dos verdaderos y solamente uno tiene que ser verdadero así podrías probar con maribel y también con su lema con una te va a salir pero 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 algo me dice que esta su lema es la culpable voy a irme de frente a probarle a su lema que tal gente para mí la que usaba de esas joyas sea su lema katia dice liliana fue falso su lema es liliana dice maribel fue falso no es ella maribel dice liliana miente claro justo lo que acabo ella es falso entonces al decir liliana miente verdadero si efectivamente miente su lema su lema su lema dice yo no fui falso porque tú si fuiste ahí si encaja correctamente porque no sale solamente un verdadero esto si es correcto entonces la persona que usó la joya de su mamá sería su lema por eso marcamos dadito así probando sale al toque sale al toque vamos por la 4 estos problemas todavía son mucho más sencillos porque mira cuando te dice que solo uno de ellos miente estas son las las fáciles las fáciles porque cuando solo uno de ellos miente cuando solamente hay un mentiroso solamente buscas una contradicción y ya está una contradicción gente de lo que dice Ricardo Juan María y Xiomara dime qué personas se contradicen hay dos posibilidades a ver pero nómbrame dos personas que se contradicen o sea que uno dice lo contrario de otro a ver vamos gente a ver opiniones opiniones dos personas que se contradicen quiénes serían dos personas que se contradicen aquí quiénes podrían ser con eso te sale a ver me dice profe María y Xiomara ahí 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 porque María dice Ricardo recibió cuatro soles Xiomara dice yo recibí cuatro soles entre ellos hay una contradicción entonces podríamos decir entre estas dos personas está la mentirosa porque solamente hay uno que miente entonces ellos se contradicen entonces entre estas dos personas está la mentirosa porque hay una solamente mentirosa entonces lo que dice Ricardo tiene que ser verdadero y lo que dice Juan tiene que ser obligado verdadero porque hay una sola mentirosa y sé que está entre estas dos ah ya profe entonces lo que dice Ricardo yo recibí dos soles recibió dos soles no profe sí 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 recibió dos soles y lo que dice Juan profe también es verdadero también es verdadero dice yo recibí seis soles sí recibió seis soles ya profe entonces con eso ya sé quién es mentiroso y quién dice la verdad porque mira María dice Ricardo recibió cuatro eso es mentira si ahí estás colocando Ricardo dos soles falso por lo tanto esto sería verdadero lo que dice Xiomara Xiomara dice yo recibí cuatro soles entonces efectivamente Xiomara recibió sus cuatro luquitas y lo que estaría quedando para María porque cada uno recibe una cantidad distinta y lo dice en el texto le estaría quedando para María sus tres soles salió salió al toque no cuánto suman las cantidades de María y Juan María es tres Juan es seis por lo tanto la suma de esas dos cantidades me da nueve 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 gente nueve nueve entonces cuando el problema dice que solo uno miente es la más fácil la más fácil también gente porque buscas una contradicción no más ahí está el mentiroso cuando ya hay dos tres personas que mienten lo hacemos en tablita y ahí no sale una tablita pero está fácil te das cuenta que es muy sencilla un juez interroga tres personas A, B y C sospechosas de un delito ya son tres personas se sabe que una de ellas es culpable una es culpable pero en sus declaraciones cada una hace dos declaraciones como sigue A dice yo y B somos inocentes B dice A es inocente y C es culpable C dice yo soy inocente y A es culpable el juez se entera que los sospechosos se han puesto de acuerdo para que uno de ellos diga dos verdades el otro diga dos mentiras y el tercero diga una verdad y una mentira entonces ahí lo tengo listo para avanzar ¿quién será el culpable? no sé pero uno de ellos es el culpable entonces aquí vamos a suponer que el culpable el culpable sea por ejemplo imagínate que sea B vamos a probar con B B es el culpable entonces al decir A yo soy inocente y B es inocente entonces al decir yo soy inocente A sí eso es cierto tú eres inocente verdadero ya tú eres inocente pero al decir B es inocente sería falso ahí está sus dos afirmaciones uno verdadero el otro falso ahora B mira que dice B A es inocente ya A es inocente sí verdadero y C es culpable falso falso y ahí A me está malogrando todo porque el problema decía que uno debe decir una verdad y una mentira el otro debe decir dos verdades y el tercero dos mentiras pero aquí ya me malogró todo esto entonces tenemos que probar a otra persona así no sale que sea que sea esa persona culpable de ese delito pero vamos a colocar ¿cómo saldría? entonces mira que dice A yo soy inocente y B es inocente eso es lo que dice entonces al decir yo soy inocente yo soy inocente eso sería falso porque tú eres culpable y al decir B es inocente eso sí sería verdadero porque si tú eres culpable B y C tendrían que ser inocentes ahora vamos a lo que dice lo que dice B A es inocente sería falso A no es inocente es culpable C es culpable sería falso A está bien esta sería la persona que miente dos veces vamos a la tercera C dice yo soy inocente verdadero C es inocente y A es culpable A también es verdadero y ahí sí cumplió gente cumplió ahí está una persona miente dos veces la otra dice la verdad dos veces y la tercera miente una vez y la otra dice la verdad salió al toque quien es el culpable entonces el culpable sería profe pero también podría ser A o B no no B hemos determinado que no puede ser entonces la clave la clave sería avioncito está bien gente bueno entonces justo llegamos aquí ahora sí le voy a activar las dos tareas de la semana pasada y de esta semana como te das cuenta ya lo de de esta semana está sencillo y la de la semana pasada también va a estar fácil ya con lo que hemos hecho está bien chicos entonces hasta aquí hemos llegado un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana saludos chicos nos vemos Jesús